para el movimiento de transformación, muy conservadora, de hecho, yo siempre te lo he dicho, mis respetos, porque no muchos se atreven a lo que has buscado, precisamente en Aguascalientes, pero con Aguascalientes, con Guanajuato, con Coahuila, que podría repetir ahí la mafia del poder, ¿cómo ves que llega la cuarta transformación al 2024? ¿Le ves por ahí algún peligro con alguno de los personajes que mencionan en la oposición? ¿Cómo ves la cosa, Arturo? Mira, yo creo que en Aguascalientes, en mi tierra, vienen muy buenas noticias. Lo veo desde la primera vez que participé en una elección, Vicente, la segunda vez que participé, ahora con la participación de la maestra Nora Rubalcaba. Lo que veo son las líneas de cómo se ha comportado el padrón electoral. Te voy a dar un ejemplo. En 2017, la votación que alcanzó Morena fueron tres mil votos, para ser muy preciso. Cuando el PRI seguía siendo segundo lugar, y el PAN en ese momento ganó la elección, porque el calendario electoral tiene otra temporalidad en Aguascalientes. En mi primera campaña, logramos por primera vez en la historia de Aguascalientes, en la historia reciente, por lo menos, que Aguascalientes obtuviera 59 mil votos en la elección para la presidencia municipal. Nos convertimos en la segunda fuerza política de nuestro estado. Logramos por fin lugares en el cabildo, regidores del movimiento. Y luego, en 2021, me toca volver a participar en Aguascalientes. Y, en mi opinión muy particular, y tú fuiste testigo de esa elección, yo creo que ya en ese momento la ganamos. Nosotros teníamos una meta de votos de 87 mil votos para ganar la capital. Y fueron los que logramos. Logramos 87 mil votos, poquito más, en la capital, en algo histórico. Nunca se había logrado, ni siquiera en la elección de 2018, esa cantidad de votos en la capital. Sin embargo, Acción Nacional, en Aguascalientes, está también muy, muy acostumbrado al tema de la compra de votos, al tema de movilizar, de hacer fraude electoral. En mi elección, todavía el último día de campaña, recuerdo muy bien que las encuestas nos daban alrededor de cinco o seis puntos de ventaja. Y cuando acabó la jornada electoral, nos empezamos a dar cuenta, primero, de que teníamos a la policía municipal, muy al estilo Aguascalientes, y a la policía estatal, generando un ambiente muy complicado de violencia. Dos, había grupos armados que no explicábamos de dónde venían, ni de dónde eran, que estaban también participando, sobre todo, en tratar de disminuir la actividad electoral en las zonas más morenistas de Aguascalientes. La gente no salía a votar, en donde sabíamos que iban a votar los nuestros, ¿no? Eso sí, la zona donde la gente vota por el PAN, estaban muy bien cuidadas, muy bien resguardadas. Vimos también que hubo algo que nos pareció muy delicado, y en su momento se presentaron las denuncias correspondientes, cómo se robaron los nombramientos, Vicente, de los representantes de Casilla de Morena. Tres días antes llegó un comando armado acompañado de la policía municipal, y con el argumento de que había papelería electoral, lo cual después se demostró que era falso, se robaron los nombramientos de todos los representantes de Casilla. ¿Qué lograron con eso? Pues que los que tenían que defender el voto nuestro, en 2021, pues no se presentaron. Y luego, ya que tenían la base de datos, les llegaron a ellos comunicaciones disque de la FEPAD, pidiéndoles que no se presentaran en la elección. Es decir, son tramposísimos, Vicente. Yo creo que desde 2021 ya estábamos en condiciones de que si hubieran permitido el aparato del gobierno del Estado conservador una elección limpia, hoy, en 2021, hubiéramos ganado. En 2022, tú sabes perfectamente bien, me inscribo también para participar en la gobernatura de Aguascalientes, gano las encuestas, ya sabemos la historia, ya la platicamos, y logramos también un resultado muy positivo, muy, muy positivo, 150 mil votos en todo el Estado, contra 240 y tantos mil votos de la alianza del PRI y del PAN, del PRIAN, ¿no? Y como lo puedes ver, vamos hablando de 3 mil, como te dije, a 50 y tantos mil, a 87 mil, a 150 mil, y vemos al PAN bajando cada vez más su índice de votación, con todas las trampas que ellos generan, que ya lo mencioné. ¿Qué auguro para 2024? Yo creo que por fin en 2024, Morena va a ganar Aguascalientes. Los Senados, tanto la primer fórmula como la segunda fórmula, creo que vamos a ganar la mayoría de las presidencias municipales, incluyendo la de la capital de Aguascalientes, pero también creo, Vicente, que vamos a ganar el Congreso. De los 27 diputados, creo que por fin Morena logrará tener mayoría en el Congreso local de Aguascalientes. Y eso nos va a colocar en una situación inmejorable para el año dos mil veintisiete. En dos mil veintisiete volvemos nuevamente a competir por la gobernatura. Y creo que la historia de Aguascalientes va a tener, sí, un proceso de transformación más lento que el resto del país, pero que estamos a nada. En dos mil veinticuatro creo que Aguascalientes va a ser la gran sorpresa de nuestro país. Y creo que también el mismo fenómeno se está viviendo en Guanajuato. Recientemente vi otra encuesta de Guanajuato en donde la preferencia electoral del electorado de este estado también la tiene Morena. Es decir, podríamos empezar con un efecto en el Bajío, Centro Bajío, en donde por fin se acabe esta política del conservadurismo. Y déjame contarte algo que te va a llamar mucho la atención, de Guanajuato, por cierto. El otro día yo platicaba, Vicente, con un especialista en estrategia electoral. Y platicábamos justamente del conservadurismo de Aguascalientes y de Guanajuato. Y me decía, mira, que sean conservadores no quiere decir muchas veces que cuando hay un mal gobierno no quieran un cambio. El problema del conservador es que le tiene miedo a un cambio profundo, a un cambio donde no encuentre un sentido. Y me contaban de algo que me llamó mucho la atención. Me decían, mira, por ejemplo, en el 2006 había mediciones electorales de que en Guanajuato ganaba Andrés Manuel López Obrador sin ningún problema. Y cuando le lanzan la famosa campaña de Andrés Manuel, es un peligro para la nación. ¿Te acuerdas, Vicente, de esta campaña que desplegaron los conservadores? Claro. Donde más efecto tuvo la campaña fue justamente en Guanajuato. Es decir, ellos ya estaban convencidos de que era Andrés Manuel quien tenía que seguir. Las preferencias electorales ya mostraban este escenario. Pero cuando se ven influidos por una estrategia mediática electorera de tercera, pero que buscaba vender miedo, es cuando dicen, no, 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 ¿sabes qué? Mejor no me muevas las cosas como están y seguiremos con los malos en vez de aventarnos a un tema así. Lo mismo pasó, fíjate cómo es curioso.